Ya vino tuntún. Ya vino tuntún. ¿Tú no has venido David? Bueno entonces déjenos decirles de que ahorita estamos ya en el primer proceso va por todos aquellos que quieren hacer mangos al estilo Aventuras Plus. Este ahorita este... mango... Mango de conserva. O conserva de mango. Es que te agarra el hueso. Lo vamos a hacer revuelto. Mango con frijoles iba a decir. Mango con jocote. O jocote con mango. Por preferencia tienen que ser ácidos pero nosotros no concibimos ácidos no que dulcitos porque nosotros somos dulces. Mira que linda sonrisa este mango. A las piras me parece. Sonreí. A la boca pan de las piras. Vamos a echar la misma cantidad de ceniza y cal. Lo vamos a revolver con agua hincha. Vamos a botar esa agua. Y les cuento que este es mango manzana. Mango manzana. Mango manzana. Es cierto. Mango manzana. Hagámosla también allá de otro que vaya. Vamos a echar. Hagámosla. Hagámosla. Conserva. Porque después todos van a querer estar peleando por ellos. No una mordilla cada uno va a ser. No vamos a hacerlas porque traigo tres. Ah. ¿Tres? Entonces hagámoslas tres. Traigo yo y tres vos. Viste que te dijes de hueso. En todas partes ando viendo esta pola traumada. Me tiene miedo de estar fijando la moto ya. Mira aquí hay unos magos que están al gusanado. Yo pones taller de motos ahí en San Antonio de veras. Póngalo yo. Si vos pones taller de motos. Yo llevo mi moto a arreglarla ahí. Te vas a salir del plus a poner. No, así con este. Mejor conseguir ganning por toda la calle. Te vas a salir porque te vas a poner taller. Me voy a salir del plus, lo siento por todos aquellos. Te vas a poner un taller de motos. ya que no lo hagas bravo knack 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 que no sabes cuanta alegría nos has dejado vamos a comer más y por qué oye tuntun todavía está lleno que nos come mira vamos a comer madre dice ella No creo yo, hijo. Vamos a comer más, dice. Anda a señalarle la comida que trae llenita ahí. No, no le haya. ¿Dónde la tenés, tuntún? ¿Y se ve la excusa que pone? No hay que traer tuntún. ¿Qué traes, tuntún? No hay comida, pero traigan la comida, porque no hay tiempo de comer. Yo lo traigo. Yo tampoco. ¿Cuántos años se va a dar con tuntún? Ah, contarle la triste historia. ¿Qué hueso? Voy a dejar la tortilla ahí. Tortilla en bolsa va a comer. Tortilla en bolsa. Oh, no huevitos con frijoles, con lo de siempre. Tortilla en bolsa va a comer, che. Deja que ya me dio más hombre. Mache, buen hueso. Contale la triste historia a Tuntún. Ajá. Pues sí, no, no, este... No te digo nada, Tuntúncito. No. ¿Y por qué estás fiestando? Ajá. A la carne le va a decir. A la carne le va a pagar. Ah, ya veo que la carne te está llamando. Tuntún, 200, pero me mudé de la casa. No, es que yo le conté que vos ibas a ver el otro hijo tuyo. Ajá. Porque le contamos que Tuntún tiene otro hijo. Ajá. El piquito llorando ya quedó. Nadie sabe. El piquito llorando ya quedó. El piquito llorando ya quedó. Nosotros queríamos guardarle el secreto hasta hoy. Ajá. Porque es una gracia envergüenzada también. Y era bueno que supiera que tiene otro hermano aparte. Ya se lo dije yo, bien clarito se lo dije. Ajá. Ajá. No viejo, le digo yo. Es que mire, le digo yo. Él tiene un hijo más grandecito que usted. No, porque la foto que me enseñó usted está más chiquito. Ajá. Las fotos de Yadilla, le digo yo, que se las tomó con... Oye, creció. Ya está grande, ya tiene como 11 años. Ya tiene como 11 años, le digo yo. Que déjalo, le. Ajá. Y... ¿Y por qué, díceme? Porque tu mamá con tu papá iban a irlo a ver allá a él. Porque según que lo quieren llevar a espabilar, le digo yo, niño, con ustedes, con vos. Le digo yo, para que se conozcan, para que sean hermanos que se quieren, le dije yo. Ajá. No vaya comprando, anda unas cosas. Así te han mentido a vos. Ajá. Porque los papás le mienten hacia los hijos, le dije yo. Ajá. A ver, lo han ido. A ver, lo han ido, porque... Como ella no lo conoce, la Carmen no lo conoce y quiere ver, le dije yo. ¿Quién es el niño que tiene él? Le dije yo. Ah, no le dijiste llorar. Ajá. No, espérate, que cuando llegues a la casa te va a reclamar. Ajá. Si no es que ella le estás reclamando a la Carmen. Ajá. Le preguntaba y le dije yo. Váyanme. Ajá. No, no, no. Ajá. Porque va a llevar a la playa el sábado, como le dijiste. Ajá, le dije yo, mirá, le dije yo. Y no te ha dicho tu papá que te va a llevar a la playa, pues le dije. Ajá. Bien. Váyanos. Le digo pues que para eso quiere llevarlo a vos y a él, para que compartan juntos un ratito. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que no te quisieron decir porque, pues sí, él era feo, que te lo dijeran. Le dije yo, que a ver otro hijo iba a irle. Pero la Carmen lo quería conocerle, le dije. Ajá. Y ahora se la llevó para allá. Mira papá, yo te digo que claramente si, si lo llevás. Ajá. Y digamos que le mostras un niño diciendo vaya este hermanito. Ajá. Se le tira a abrazar y llora de alegría. Y llora de alegría o se le va al tope. Ajá. 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 Lo que vi al tope hizo es la Carmen. Ajá. El tope es chido. Es lo más seguro. Ajá. La Carmen que anda vayaba a la tuntum. Ajá. Ajá. Cálleme. Le decía a la Carmen en la arena, le decía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, vamos a ver estos hermanos. Depende. Sentía gracia que te sigo. Ajá, ahí fue la que dijo. No, está muy maduro. Yo sí decía a la que tenía nuestro hermano, un hermano mayor, dice. Barón, dice. Barón, dijo. Niño. Medio hermano, dijo. Niño. Medio hermano, dijo que mi papá era pegado por alguien. Barón, mangaso. ¿Ya vio a ver? Así dijo ella. Ajá, así dijo. Ahí hay que poner las piernas, muchachas. Dijo regado. Ajá. Ajá. Miren, a la verdad... Miren, esos consejos no los agarren, muchachos. A mí me dice, a mí me es bueno que quiere un hijo, un hijo, un hermano. Ajá. 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 Miren, cómo nosotros no podemos sygía. Y a esta mesjas de tu hijo abo, por qué, amigo? Y ya vino la máquina. Yo, bueno... Mi nada idade es así, ya jamás, eh. Yo le digo, miramu nosotros y le pido a manos a tu mamá y a ver qué dice. No chitoks. Y yo consigo ver por donde hay y le digo. De todas maneras. E Se asiste. No, tienes que sacrificarse porque las ahi que hacer bei algo que... Este, yo quisiera ver que... No, camarada. de sangre no hay vivo anda yo lo esperara yo soy amigo pero tampoco aquí esta el cuchillo amigo seremos pero si no lo podamos en el camino me encontre aquel baboso que me ignoro platicandole a la gente como me conocio desde niño me negaron un favor ahora todos me solicitan como invita Dios de honor una cosa es ser buenazo y la otra es eso una cosa es ser buenazo me vigió me vigió hasta que lo pelee todo jajajaja de raile de raile de tambor es la silla ya lo conoce ya lo conocemos perfectamente entonces nosotros lo que hacemos es evadirlo no darle mucha carreta porque es la silla asi como lo ven ya van a ver esa manzana que esta ahí ya la van a ver mira pues ya divulgaste el secreto entonces tenemos un hijo pero la gente no lo sabía ni tampoco tontuncito hasta hoy no le habíamos querido decir porque después se clavan con eso se clavan con eso esto es tan sencillo si vos me quitaste el impulso el cuchillo te quitaste el impulso viste que el hombre me decía solo para comer y no para eso pues el vos crees que te iba a ayudar según vos te iba a ayudar a hacer algo ajá para hacer la conserva y todo no cuando no 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 con esta si yo puedo comer bastante pero ya no vuelvo a comer y tontun si come come poquitos para ratitos otra vez con otra cámara este con otra plata este con otra plata y así sucesivamente este tontun si come en la casa y llega a otra casa y le dice no queda tortilla bien bien aunque no le digan así el mejor tiempo para el es navidad porque ustedes saben que en el tiempo a la gente te regala allá hay pollo aquí hay panes rellenos allá hay unas cosas tamales y dicen que tontun hacian de casa visitando pero aquí visitandolo pero en otra parte pero en el canton nadie regala pollo no es el chambrojo tontun porque cuando llegas allá te regalan la cosa es que vos no vas a pedir porque vos no eres de tipo de gente es ágil cuando la gente está comiendo pollo está comiendo pues si se ve rico a mi si me gusta a mi me encanta el pollo pero en la caja ya no hay gotas igual que pipi pipi cuando estaba estaba este morrito como estaba como estaba ah como estaba pues llegaba llegaba la tele que estoy dando yo no era tan imprudente papi no voy a decir la verdad oiga vele vele pipi como estaba entonces llegaba a la casa papi tenia su pasita de carne que hacía de de kuzuko antes comíamos kuzuko él no comía pues no el agarró a kuzuko ah llegaba porque yo le voy a decir que me hicieron unas 4 libras todo el día a la calle va a llegar a la casa ya tiene papi ya agarrado uno que estabamos trabajando y trabajamos ah y lo escucho lo de carrera si si ya 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 se baño se alisto de la pelicula de los avengers igual a mi mamá explica mi abuelito mi mamá explica dígame tu mamá aquí que no ve que esta alcanzando ahorita en la casa pero esta en la casa no ya no no pues ya regresamos al próximo video por v no v v